Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio en Ligil, de nuestro curso aquí en el Seminario Biológico Bautista, el Dr. K. H. Leysen. Es un gusto, hermanos, poder compartir esta clase con ustedes. Con esta clase estaremos iniciando una nueva clasificación de las cartas del Nuevo Testamento, las llamadas Epístolas Generales. Estas Epístolas Generales incluyen Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Furos. Estas cartas se denominaron allá por el siglo IV las cartas católicas o universales. Bueno, no tiene nada que ver con el catolicismo, sino se denominan cartas generales porque este nombre se dio porque las cartas se dirigen a la iglesia en general, más que a una congregación en concreto. Aunque Santiago, que es la primera carta que estaremos estudiando, dice en el 1-1 a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, esta carta se denomina general, aunque dicen que no es que se hayan dirigido a iglesias en general, pero sí se entiende que eran iglesias a determinadas zonas, ¿no? Como en este caso de Santiago. Claro que no remite, en el caso de Santiago, consta de una serie de homilías que se vinculan libremente en la carta. Esta carta, Santiago, así como lo vemos viendo de cada una, su introducción, en esta carta podemos ver que es una carta eminentemente práctica de la religión. El autor, como lo dice aquí, Santiago. Pero, ¿cuál es Santiago? Al menos hay cuatro personas que pudieron ser los candidatos de esta carta. Bueno, primero se refiere a un Santiago que es muy conocido, Santiago, el hijo de Cebedeo, en Marcos 1-19. Hermano de Juan, es uno de los doce, pero es poco probable que él haya estudiado escrito esta carta, ya que él fue martirizado en el año 44 d.C. El otro Jacobo que tenemos referencia en la Biblia es el hijo de Alfredo, Marcos. En Marcos 3-18, él lo menciona como uno de los doce. En Marcos 15-40, se menciona como Jacobo el menor, que algunos creen que es la misma persona. Y el detalle está que no hay una tradición a favor de él como autor. El otro Jacobo que menciona la palabra de Dios es en Hechos 1-13, que es Jacobo, el hermano de Cristo. Bueno, hasta aquí llevamos a tres Jacobos que pudieron ser candidatos. Sin embargo, el peso recibe el cuarto Jacobo que vamos a mencionar, Jacobo, el hermano de Cristo. En Mateo 13-55, ahí se menciona como el hermano de Jesús. Ahora, sabemos que los hermanos de Jesús, obviamente lo incluyen a él, no reconocieron a Jesús como Mesías, sino hasta después de la resurrección. En Hechos 1-14, se menciona, ¿verdad?, como ya un creyente de Jesús. Ahora, Jacobo el justo, o sea, el hermano de Jesús, él muere apedreado en el año 61. Aunque hay un poquito de cierta discrepancia en la fecha, ¿verdad? Dice que el 61 o 62, en manos de los sacerdotes judíos. Pues bien, esta carta concluye que de esos cuatro posibles autores, bueno, el que sí es, es Jacobo, el hermano de Cristo. Ahora, las evidencias que hay respecto al autor de Jacobo, el hermano de Jesús, son las siguientes. La evidencia externa, una posición un poco tardía, pero Orígenes fue el primero que dijo que Santiago el justo, el hermano de Jesús, fue el autor de la carta, como una evidencia excedora. Y, por otro lado, hay ciertas evidencias internas que favorecen esta postura. Uno, la sintaxis es más semítica que griega. Las ilustraciones que se usa aquí en Santiago provienen del Antiguo Testamento. Realmente, vemos allá ejemplos como Abraham, Abraham, Isaac, Job, Elías. Simplemente, Santiago tiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Semón del Mundo. Algunos creían que esta carta era seudónima. Sin embargo, realmente no tiene expreso esta postura. La iglesia primitiva reconoció la autoría de Jacobo, el hermano de Jesús, que fue Orígenes. Allá se refería a Santiago y lo citaba como Escritura. Eusebio lo colocó entre los libros de disputa, pero también la aceptó y, como una mención, la primera de las cartas generales. También fue reconocido por Jerónimo y por Agustín. Sin embargo, fue cuestionado, ¿verdad?, por Erasmo, particularmente por Lutero. Quizás por la apasionada enseñanza o la recepción de la enseñanza de Pablo respecto a la justificación por fe. Le hizo muy difícil aceptar la carta de Santiago. Él, entre las críticas que hizo, él dijo que esta era una epístola de pura paja. Bueno, fue tu opinión. Sin embargo, a pesar de eso, sí citaba la carta y le daba cierto valor. Ahora, bien, respecto a la autoría, obviamente define mucho o afecta en quién es la fecha en que se está asignando a esta carta. Bueno, en cuanto hemos tomado la postura de que Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de esta carta, entonces, en lugar de la redacción que podemos ver, es en Jerusalén. Jerusalén. Allí, en Hechos 15, encontramos a Jacobo en Jerusalén. En Gálatas, 1, 19, 2, 9 al 12, siempre se encuentra en una posición prominente en Jerusalén. Entonces, el lugar de redacción, Jerusalén, la fecha está oscilando. Hay varias posturas. Uno está entre 44, 50 o 48, 49. En ese rango se podría considerar. Ahora bien, esta carta se considera la primera escrita del Nuevo Testamento. Los destinatarios de esta carta son judíos cristianos, ¿verdad? Y esa carta se define así. Hay menciones en Santiago tanto a la finagoga como a la iglesia. Ahora, se define en esa fecha de 44, 50, porque el martirio de Jacobo fue en el 62. Entonces, antes de esa fecha, ¿verdad? De ese martirio, obviamente. Bueno, los lectores son judíos en general. Hay ciertas referencias de que son primeramente creyentes, ¿verdad? Porque allá en el 2.1 dice que la vuestra fe en el Señor Jesucristo. Está hablando de una común fe. También hay, habla ya en el 5.7 de los hermanos, dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, son creyentes que también esperan la venida del Señor. En el 1.18 habla de que la palabra nos hizo nacer, ¿verdad? Como criatura del Señor. Entonces, habla de la palabra como una progenitora de ellos. Ahora, son judíos en general, también son cristianos, son cristianos. Dice allá en el 1.1, ellos son de la diáspora. Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad? En esa dispersión de creyentes que justo se da en el tiempo que empieza la persecución para la iglesia primitiva. Entonces, son cristianos hebreos. Está mencionando allá en el 2.2, la congregación. En el 2.2 dice congregación, aquí en nuestra traducción en español. Sin embargo, en el griego se está usando la palabra de la sinagoga. Y también tenemos allá en el 5.14 la expresión iglesia. Decía los que son llamados fuera. ¿Cuál es el tema general de esta carta? El tema general, como decíamos, es una carta eminentemente práctica. Así de que, en esta carta pone, ¿verdad? Primeramente, como un tema central, la prueba del carácter cristiano. Entonces, Dios pone a prueba al hombre y lo pone en situaciones donde se revele la calidad de su fe y de su devoción. Otro de los temas que vemos en esta carta es la sabiduría de Dios, que lo se menciona ya en el 1.5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pílala a Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta en un caminar correcto delante de Dios. Es un caminar que conduce a la paz. La fuente es Dios y solamente se obtiene a través de la fe. Entonces, podemos ver que es una carta muy, muy práctica para nuestra vida cristiana. Entonces, sé que Dios nos da mucha bendición a través del estudio de esta carta. Veamos algunas características de esta carta en forma general. Primero, esta carta tiene un tono de autoridad. ¿A qué se refiere eso? Pues bueno, de los 108 artículos que tiene, 60 son artículos con imperativos. En esta carta abundan las formas del verbo en imperativo. Aparte, debemos de considerar otra característica. Esta carta realmente tiene poca doctrina cristiana. De hecho, el nombre de Jesús solo aparece dos veces en toda esta carta. En el 1.1, cuando dicen Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, allí está apareciendo. Y en el 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo se hace una excepción de pecado. Bueno, en esas dos ocasiones se menciona el nombre de Jesús. Ahora, por lo que vemos, esta carta es eminentemente práctica en su enfoque. También es una carta muy impersonal. Ahora bien, esta carta tiene una gran solidaridad con la enseñanza de Cristo, especialmente la del sermón del monte. Entonces, debemos de pensar que el autor es una persona que está saturada de la enseñanza de Jesús. También otra característica es que esta carta tiene un fuerte traspón de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Otra característica, podemos ver que el griego de esta carta es un griego de alta calidad. Bueno, dicho esto, a grandes rasgos las características de esta carta. Empecemos con nuestro estudio del capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Comenzamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que a pesar de ser su hermano, no menciona esa relación terrenal que tuvo con Jesús, ¿verdad? Sino que él es siervo del Señor. Y eso también podemos ver, de cierta forma, humildad, porque no está poniendo o presumiendo con mucha presunción ese lazo que lo unía con Jesús. Ahora dice aquí a las tribus, a las doce tribus de la dispersión. Posiblemente esa palabra de la dispersión, la diáspora, se usa más bien como una metáfora para indicar que todos los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Estamos dispersos en todo. Lo que sí vimos aquí, el saludo, el saludo realmente es solamente una expresión salud. Entonces, para todos, o sea, a diferencia de las cartas que hemos visto de Pablo, de cómo expresa tu saludo, aquí es diferente. En esta primera parte del 2 al 11, sin esta excepción del 2 al 11. Aquí vamos a ver las pruebas, la autenticidad de la fe que va a ser probada. Y para entender la prueba y perseverar en la prueba, es necesario tener sabiduría. La sabiduría, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a entender las pruebas. Es algo muy, muy importante. Dice aquí, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aquí vemos la palabra que está usando para las pruebas es feirasas, feirasas. Y aquí dice que nosotros podemos ser hallados en diversas pruebas, en diversas pruebas. Ahora, puede usarse en dos sentidos las pruebas. Pruebas de forma externa o también pruebas internas. Porque aquí lo vamos a ver en el versículo 13, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal que impienta a nadie. Esta palabra de ser tentado es la misma que está usando, o sea, es la misma palabra que erasmo para decir prueba o para decir que es tentado. Aunque en esta parte del versículo 13, tentado, que erasmo, se refiere a algo interno. Así de que la prueba, podemos ver que tienen dos maneras de llegar a la persona. De una forma externa o también de una situación interna. Externa o interna. Así de que la palabra que viene aquí, tres, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia aquí es incómoda, que es una, es una faceta, primero debemos entender del creyente, que no puede existir sin la prueba. O sea, la paciencia, la constancia o la perseverancia. Lo que podemos ver que nos lleva a estar a un en medio de la prueba, podemos enfrentar, ¿verdad? Cualquier tipo de prueba que dice que no debemos desanimarnos, porque las pruebas producen paciencia. Así de que, pero estas pruebas, obviamente, requieren de sabiduría, ¿verdad? La paciencia, dice, tenga la paciencia a su hora completa para que sean perfectos y cabales. Aquí la palabra completo describe la madurez cristiana. Y cabal, cabal normalmente se aplicaba a los animales que estaban aptos para ser sacrificados. Es decir, aquellos animales que cumplían todos los requisitos o los requerimientos de la ley, que no tenían un efecto alguno. Así de que, para llegar a ser un cristiano en plena madurez, obviamente, el proceso es pasar por las pruebas también. Y no podemos, no hay atajos para eso, no podemos alterar el proceso. Pero aquí sí es algo importante. La perspectiva que tengamos de la prueba va a determinar el resultado. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esas pruebas? Bueno, al menos aquí la ventaja, la que nos está describiendo es la prueba externa. ¿Cómo la podemos hacer? En el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría la necesitamos para poder responder de manera adecuada. Entonces, para Santiago, la sabiduría es práctica, no es una especulación filosófica, no es un contenido filosófico o aún doctrinal, sino es un aspecto práctico, es la sabiduría para vivir. Esta sabiduría sí requiere una, para obtener esta sabiduría, sí se requiere de una condición muy importante que dice el versículo 6. Pero pida, cumple, no dudando nada. Dice aquí que el que duda es comparado con la ola del mar. Entonces, de esa manera, pues no, dice, no va a ser contestado. Dice el 7, no piense, pues, y entalada, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ahora bien, el Señor muestra su bondad al dar al hombre, al contestar en el hombre esa generosidad, con generosidad y sin reproche. No dice, esta va a ser la última vez que te doy, ya no más. Si no él da, le será dada. Entonces, habla de una confianza de recibir esto. Ahora bien, porque si estás en duda, si estás en duda, entonces, esa parte, ese sería, digamos, un problema, ¿verdad? Claro que todos tenemos a veces ciertas dudas, pero no se refiere aquí de una duda mental, sino de confianza. Aquí habla más bien de la confianza, no de una duda mental, sino de confianza. Es como si, por ejemplo, yo me subiera a un transporte y yo diría, pues, ¿qué me lleva a donde quiero ir? Si yo dudo, pero estoy en el camión correcto, yo voy a llegar a pesar de mi duda. Pero si yo estoy en el vagón o en el camión incorrecto, aunque yo tuviera toda la certeza, seguramente no llegaré. ¿Por qué? Porque estuvo donde yo me coloqué, donde yo me puse. Entonces, aquí el asunto es en quién estoy confiándole. Por eso aquí, no dudes, no dudes de que el Señor responderá. Ahora bien, aquí está hablando de algo muy interesante en el versículo 8, cuando dice aquí, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, ¿verdad? Sabemos que las pruebas pueden ser de bendición y debemos de, intercedimos de sabiduría para que efectivamente sea de bendición para nuestra vida. Aquí vemos que la sabiduría viene por medio de la oración. Ahora, ¿qué pasa cuando somos inconstantes? Porque aquí dice, obviamente, que el que duda, más bien es como una ola que es arrastrada de un lado para otro. Y la comparación de esa expresión la vemos de una manera más clara en este versículo 8, el hombre de doble ánimo. El hombre inconstante. Aquí vemos bípsicos, que significa alguien que tiene la mente dividida. Alguien que tiene la mente dividida. En el trasfondo del Antiguo Testamento se habla de un corazón doble. Allá en el Salmo 12.2, lo voy a leer. Es aquí en el Salmo 12.2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios y sonjeros y con doblez de corazón. Ese doblez de corazón es el equivalente del inconstante en su mente dividida. Entonces, aquí vemos, tenemos pruebas externas, pero solamente con sabiduría podemos enfrentarla. Ahora bien, la prueba, la prueba realmente es la que nos lleva a nosotros. Es el proceso que nos lleva a nosotros a una madurez completa. No podemos evitar las pruebas. Sin duda, sin duda en todo creyente, es inevitable tener que vivirlas, enfrentarlas. Ahora, aquí Santiago nos va a mostrar de 9 al 11 las pruebas más comunes que podemos enfrentar. ¿Cuáles son las pruebas más comunes? Va a hablar de la riqueza y de la pobreza. Versículo 9. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él tapará como la flor de la hierba. Por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece en su hermosa apariencia. Así también se marquitarán el rico en todas sus empresas. Vemos aquí la prueba de la pobreza y de la riqueza. Finalmente, la pobreza, pues es una tentación, ¿verdad? Es una prueba. Y obviamente, algunos, por ejemplo, rechazaban al pobre. Claro, al rechazar al pobre, la Biblia habla de que también se está rechazando a Dios. Y por otro lado, el rico, acostumbrado a que le sirvan, pudiese pensar que al nuestro rico dejaría, primero, la riqueza vista como una fuente de bendición, y si el rico dejara de ser rico, pudiera llegar a pensar que ya no es acepto a Dios. Entonces, obviamente, habría una situación allí complicada, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo respecto a Dios o cómo Dios me ve a mí también? Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad? Aquí habla de las dos pruebas. El hermano humilde, dice, debe sentirse satisfecho. Es más, sentirse satisfecho y se entiende como gloriarse continuamente. Santiago quería dejar en los lectores que entendieran que el verdadero rico realmente es el que disfruta de una relación con Dios. Pareciera ser que aquí, ¿verdad? Bueno, dice que es pobre, que es pobre, es humilde y su condición gloríese en su exaltación. O sea, llegará el momento, el día, en que será puesto en otra situación, en otro nivel. Sin embargo, el rico también tenga cuidado, dice, porque puede venir su humilación. Ahora, aquí podemos ver en el versículo 10, dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Sabemos que hay una alusión a Isaías 40, 6, 7, y pareciera que esta expresión se hubiese convertido en un refrán popular. Entonces, pero aquí dice, así cuando, porque la flor del, así cuando el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchita el rico. Pero todo esto, este proceso, ¿verdad? Este proceso de sale el sol con calor, que la hierba se seca, la flor se cae y perece la hermosa apariencia, es un proceso que es tan repentino y tan rápido que se acaba antes de que se pueda describir en la totalidad. Entonces, esta prueba, para enfrentar esta prueba externa, la riqueza, la pobreza, ¿cómo puedes, cómo podemos enfrentarla realmente con esa dividida? Obviamente, dicen que es más fácil, ¿verdad?, pasar de pobre a rico que el rico a pobre. Pero creo que las dos son bastante complicadas, porque también el pobre, al hacerse rico y no saberse manejar, realmente es una situación que hasta puede volver loco a cualquiera, ¿no? Y ha pasado en los casos reales de personas que aún no teniendo nada, de repente tienen todo, y parece que todo, así como llega, también después termina a cogerse de sus manos. Y, obviamente, eso es una prueba. Ahora, en esta parte de la prueba externa, ahora Santiago va a hablar de las pruebas internas, la bienaventuranza, una prueba que produce bienaventuranza. La anterior prueba, para enfrentarla hay que tener sabiduría. Y aquí dice bienaventurado. Versículo 12, bienaventurado. Sabemos que ahí Macario es la expresión en el griego. Macario es ser muy, muy felices cuando dice el varón que soporta la tentación. Y aquí la tentación es Eirasmos. Eirasmos, la misma que usó para hablar de prueba. Ahora aquí habla de Eirasmos, la tentación. Cuando haya resistido la tentación, aquí dice resistido en términos en términos de soportar. Que se queda firme. Que allí está, con entereza, con aguante, ¿no? Y ponen. Allí está él. Así de que, claro que ser tentado no es la felicidad. No es eso lo que nos hace felices, sino el perseverar aún en medio de la tentación. Eso es lo que nos hace felices. Ahora, aquí la palabra dice la prueba. Que haya resistido la prueba. Y la dice el que soporta la tentación. La tentación. La tentación, la palabra tentar, Eirasmos, conlleva la idea de inducir a alguien al pecado. Ahora, Santiago tiene en mente a ese hombre que ha sido, ha sido tentado como si hubiéramos pensado así en una situación de un anzuelo con un cebo y que fue atraído allí y seducido. Aquí habla de esto, de ser tentado. Dice, pero no diga que viene o que es tentado por parte de Dios, porque Dios no sienta. Dios no sienta. O sea, Dios no está haciendo que el hombre caiga. Dios prueba, pero para que el hombre crezca y no para que caiga. Aquí, en esta sección dice aquí, sino que cada uno es tentado. Así de que la palabra aquí, la palabra dice que es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa palabra de atraído pinta a ese pez, ¿verdad? Que se sacó de su refugio usando una carnaz, una carnaz o seducido, ¿verdad? A un animal que lo atrajeron a una trampa con un cebo. Vamos a ver que en esta situación interna, más bien lo que arrastra al hombre a caer, a caer es su propio deseo. Eso es lo que nos arrastra, su propio deseo. Realmente, aquí vemos deseo contra la voluntad. ¿Cuál es ahora la, cómo se llama, la genealogía, podríamos decir así, del pecado? Versículo 15 al 18, podemos ver de una forma descriptiva. 15, entonces la concupiscencia después de que se ha concebido da a luz. Es como si esa concupiscencia, la concupiscencia es epitúneos, del timos, o sea, de los deseos. Entonces, ese deseo malo, eso es nuestra voluntad. En este sentido, como lo presenta aquí, se ha concebido, en pocas palabras, se ha embarazado, se ha embarazado, ha concebido. Da a luz al pecado. Entonces, se embaraza y luego da a luz al pecado. Y dice, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pareciera que nace embarazado, ¿verdad? El pecado y luego da a luz muerte. El deseo, el pecado y finalmente la muerte. Entonces, aquí se ve, ¿verdad? Una, una descripción de cómo es que se empieza a gestar, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo interesante. El dar a luz, lo que la frase que vimos allí en el 15, dar a luz, se traduce de dos verbos distintos, silámbano y ticto. Y el segundo parece ser que se usa para dar a luz nacimiento que sea de un solo padre o monstruoso. Entonces, el pecado da a luz algo monstruoso, ¿verdad? Que es la muerte. La muerte es algo monstruoso. Y lo que nos está diciendo. Ahora bien, pero a pesar de esto, Dios da recursos. Dios da recursos para triunfar. Da recursos para triunfar. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicios de existencia. Dice aquí, no erréis, hermanos míos, no erréis. Todo lo que los pensamientos errados conducen a conductas erradas. Santiago les está afirmando en el versículo 17 que solamente lo bueno y lo perfecto es lo que promiene de Dios. O sea, no podemos decir, ah, pues yo iba pasando por la calle y pasé justo por enfrente de un bar. Y bueno, como pasé por el bar, Dios me tentó y no me quedó otra acción más que caer, ¿verdad? Entré al bar. Eso no tenía ninguna explicación que es justifique. Dice, Dios no, de él no proviene la tentación que te lleve a pecar. No es que no tuviste otra opción. Santiago afirma que solo lo bueno y lo perfecto proviene de Dios. Aquí habla, dice, del padre de las luces. El padre de las luces puede venir o puede explicarse en dos sentidos. Uno puede ser precisamente el padre que ha dado las luces físicas, ¿no? Como el luces espirituales que dan, iluminan nuestra mente, ¿verdad? Esas luces espirituales y moral que nos ayudan a seguir la voluntad de Dios. Ahora, en el artículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. Ahora, veíamos el contraste. El deseo, ¿verdad? Da a luz el pecado. El deseo da a luz el pecado. Pero aquí dice que en este artículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. También da a luz. Y esto es un contraste porque lo que el pecado da a luz o el deseo dio a luz fue pecado y el pecado la muerte. Y lo que el Señor da a luz o lo que produce, lo que proviene de Dios es vida. Y aquí nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos sus criaturas. Él nos hizo nacer a la vida. Y está hablando aquí del nuevo nacimiento que es por medio de la palabra de Dios. De esa manera, nosotros llegamos a hacer esas primicias. Esa primicia que habla ser el primer cumplimiento de la nueva creación de Dios. En medio de la prueba, en medio de la prueba, hay palabras de triunfo en medio de la prueba. Y hay un consejo que nos habla aquí Santiago. Vertículo 19. De hecho, vamos a ver una sección del 19 al 21. El habla pura. Normalmente todos queremos hablar, ¿verdad? Pero nadie quiere escuchar. Así de que es importante que cuando Dios nos habla, nosotros prestemos atención. Vertículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldicio, recibir con mancedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago va a tratar más adelante, en el capítulo 3, todo un tema sobre el hablar, sobre la lengua. Toda una exposición. Pero una de las cosas que está hablando aquí es escuchar con atención y no hablar precipitadamente. O sea, ser lento para la ira. Y pareciera ser que esto es algo muy importante, porque en los problemas de la iglesia, normalmente, cuando la gente está enojada, pues todo el mundo quiere defender, quiere discutir, defender su propia verdad. Así de que, obviamente, aquí dicen, el hombre tardo para hablar, pero pronto para oír. La ira, ¿verdad? En la ira no defiende la justicia de Dios. Al contrario, la ira nos aleja de la justicia de Dios y, obviamente, no nos permite, ¿verdad? No nos permite que nosotros nos acertemos a Dios. Ahora, en el versículo 21, él va a usar una figura como de un jardín para arrancar lo malo. Dice aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando habla aquí de la abundancia de malicia, no está hablando de una gran cantidad, sino más bien lo que queda de lo que ya ha sido quitado. Desechando, ¿verdad? Desechar es la idea de despojarse, de quitar todo lo que uno lleva puesto. Entonces, eso, desechar todo esto. Ahora, sin embargo, aquí, ahora, Santiago, en este versículo 22, va a combatir el error de creer que con solamente aceptar, ya se está seguro de que uno agrada a Dios. Con solo el hecho de aceptar el Evangelio, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La palabra aquí, engaño, para lo que hizo me, tiene que ver con un razonamiento falso o son ideas o explicaciones que yo me doy para justificar de algo malo que yo estoy haciendo. Entonces, él aquí está diciendo, Dios, Dios ha implantado, ¿verdad? La palabra en nosotros. Así de que corresponde ahora someternos a Dios para que él nos hable y quite de nosotros toda malicia. Hay que despojar todo. De lo contrario, por si nada más, si solamente oímos, entonces no estamos siendo hacedores de ello. Solamente oímos y pensamos que es sobre todo suficiente. En realidad, lo que estamos haciendo nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, viene una comparación de un espejo. En el versículo 23 dice, Si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, ves en un espejo, pero ves cómo estás y no haces nada. Si te ves, si dices, ah, mira, me salió un rango, pero pues ya no hago nada y me voy. Entonces, aquí la palabra aquí, mirar, pero dice, pero el que mira atentamente, en el versículo 25, aquí mirar, la palabra paraquipto, describe la acción de detenerse a observar. ¿Y qué es lo que tiene que observar detenidamente el cristiano? Es la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad. Es la libertad la que nos lleva, ¿verdad?, a vivir una vida en servicio y en voluntad a Dios. Así de que, en esa libertad, dice aquí, más el que mira perfectamente en la perfecta ley, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídor al vida de eso, sino a fredor, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es matarlo, ser feliz. Ser feliz realmente es, habíamos hablado en la perseverancia, bienaventurado el varón, ¿verdad?, que soporta la tentación, feliz porque persevera. Y aquí Macarios es el hombre, ¿verdad?, es Macarios el hombre que es hacedor de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene y vive el temor de Dios. Ahora, vemos aquí, en este versículo 26, él va a poner tres ejemplos de su enseñanza. Dos ejemplos de su enseñanza, de ese vivir, de ese hacer, de haberse visto en la perfecta ley de la libertad. Aquí vemos tres ejemplos para terminar este capítulo 1. Dice, si alguno se crea religioso entre vosotros y no reflena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La primera prueba, o el primer ejemplo, es el refrenar nuestra lengua. Eso lo vamos a ver allá en el capítulo número 3. Así de que no se trata de cantar, de leer la Biblia, sino también la acción práctica, el refrenar la lengua. El segundo ejemplo, se está usando un aspecto práctico de esa libertad cristiana, de la libertad cristiana. Dice allí, la religión pura, sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta. Incitar a los huérfanos a las dudas en su tribulación. Incitar a las dudas huérfanos, a los más necesitados. Sabemos que todos somos necesitados, en la cierta forma, en todos, en ese sentido. Pero aquí dice, visitar, no es de leerar y tocar la puerta, sino aquí es ayudar, favorecer, preocuparse, ayudar a los necesitados. En ese sentido es la forma en que se manifiesta esa visita, es que es que tome de ayudar. Y es un aspecto práctico, la lengua, ayudar a los necesitados. Y por último, el tercer ejemplo de ese vivir de la libertad, de la perfecta ley, dice guardarse sin mancha en el mundo. Guardados sin mancha. Aquí guardarse, te creo, tiene un fuerte énfasis ético. Y aquí sin mancha, el griego Aspilos, se refiere a la ausencia de partes o partes de un animal que tiene un defecto y que están destinados para el sacrificio. Nos acordamos muy bien que los animales que tenían que ser sacrificados, realmente eran animales que tenían que ser así, sin defecto y sin mancha. Bueno, esa es la tercera situación de ejemplo, ¿verdad? La lengua que va a tratar en el capítulo 3 es visitar a los huérfanos, a los necesitados, que es lo que va a tratar en el capítulo 2. Y cuando dice guardados sin mancha en el mundo, él lo va a tratar en el capítulo 4 y 5. ¿Cuáles son las manchas del mundo que hay? Y él los va a ir tratando uno a uno. Y él los va a ir tratando uno a uno.